Este es el estado de las barandas de protección del puente que atraviesa por el barrio Versalles de Cincelejo. La comunidad asegura estar preocupada porque teme que ocurra una tragedia, como la registrada hace siete años cuando una persona murió debido a los golpes sufridos al caer de este puente. Los moradores hacen un llamado a la administración municipal para que se apersone de esta problemática e instalen nuevas barandas. Hace como diez a siete años se mató un señor ahí, de aquel lado fue un carro, arrancó la baranda que está ahí, se la arrancó y hablaron con la policía y no sé qué se hizo, le habló con la policía. ¿La alcaldía no ha venido acá? ¿Ustedes han pasado cartas? Sí, hemos pasado cartas. Y principalmente cuando el personero hoy día alcalde se comprometió que nos ayudó en una parte, pero la otra parte no nos ha ayudado, que nos iban a mandar poner unos números públicos, nos iban a poner unos avisos, no voten basura y ahí votan basura y votan todo. Otro de los problemas que afecta a la comunidad del barrio Versalles de Cincelejo es que la cancha de ese sector no cuenta con las luminarias requeridas para que los niños de una escuela de fútbol practiquen. Los habitantes indican que temen que personas desconocidas se aprovechen de la oscuridad de este escenario deportivo para agredir a los menores. La mayoría de las canchas de Cincelejo no cuentan con las luminarias necesarias para que niños y jóvenes practiquen sus deportes sin poner en riesgo su vida, hecho que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para las diferentes comunidades, quienes hacen un llamado a las autoridades encargadas para que realicen las instalaciones requeridas, puesto que aseguran que estos son los únicos espacios deportivos que tienen para recrearse. Telenoticias, para estar bien informado.